Si me niegas tu cariño de dolor voy a morir Si me cambiaras por otro no se cual seria mi fin Mi cura encantadora me hace perder la razón No mas al mirar tu cuerpo me falsita el corazón Me quiero casar contigo y eso tu lo sabes bien Ya aparta de mi vida anda dame tu querer Te voy a llevar de blanco hasta el cura y el altar Muchachita consentida ya no te hagas del rogar